¿Cómo están mis queridos amigos del Tren Inmobiliar? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa junto a nuestros queridos auspiciadores. Yo los quiero invitar que a continuación seamos testigos y revisemos los cuatro principales proyectos que tiene la Inmobiliaria Urbaniza en el sector sur de Santiago. Soy Vanessa Noé y acá parte amigos El Tren Inmobiliario. Amigos del Tren, me acompaña Cristian Gutiérrez, gerente comercial de Inmobiliaria Urbaniza para contarnos de este maravilloso lugar, Faldeos de Nos. Cristian, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy bien, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a ti por recibirnos y también para que nos cuentes cómo llegar a este maravilloso lugar. Estamos ubicados en Avenida Padre Hurtado 17200, en Nosa, San Bernardo. Las mejores formas de llegar, si es que uno viene de Santiago, es a través de la salida Catemito, tomando Almirante Riveros. Otra alternativa también es viniendo directamente desde San Bernardo y una tercera alternativa también es viniendo por la salida a Nosa, tomando el camino Los Morros. Fantástico. ¿Cuáles son las principales ventajas de este proyecto? Bueno, la verdad que aparte de nuestra calidad constructiva, podemos señalar que una de nuestras principales ventajas es nuestra ubicación privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del centro de San Bernardo, muy cerca también del Mall Plaza Sur, cerca de la estación de Metrotren, tenemos locomoción a la puerta y además en este sector hay muchos colegios, pero a la vez estamos insertos en un entorno tranquilo, de mucha naturaleza y con mucha vegetación. ¿Cuáles son las características de las casas? Bueno, el proyecto Faldeos de Nosa contempla tres tipos de casas, dos de ellas son de dos pisos y una de un piso. La más grande, de 75 metros cuadrados, contempla tres dormitorios, una sala de estudio y dos baños. Después le sigue en tamaño la de 65 metros cuadrados, que tiene tres dormitorios, dos baños y la más chica de un piso de 56 metros cuadrados, que tiene tres dormitorios y un baño. Fantástico. Hablemos de la etapa, ¿te parece? Claro, actualmente estamos vendiendo la tercera etapa, ya nos ha ido muy bien. Esta etapa está en proceso de construcción y tiene fecha de entrega para el segundo semestre de este año, o sea, faltan pocos meses, a partir de julio ya comienza la escrituración. También te puedo señalar, Vanessa, algo muy interesante, que es que actualmente estamos vendiendo con la posibilidad de pagar el pie con tarjeta de crédito. Se puede pagar con tarjeta de crédito en cuotas contado, hasta la fecha de escrituración, o también con todas las cuotas que el cliente prefiera o su banco le permita también. Cristian, ¿dónde pueden nuestros amigos del tren obtener más información de Faldeos de Nosa? Claro, Vanessa, nuestros amigos pueden obtener información en nuestra página web, que es www.urbaniza.cl. En esta página pueden obtener información tanto de Faldeos de Nosa como de todo el resto de nuestros proyectos. Así que los invito a que nos visiten y que conozcan todos nuestros proyectos y conozcan también un poco de la empresa Urbaniza. Cristian, muchísimas gracias entonces por habernos contado de Faldeos de Nosa. Nosotros nos vemos en un próximo proyecto, ¿te parece? Me parece muy bien, Vanessa. Muchas gracias a ustedes, Tren Inmobiliario, por visitarnos. Así que nos estamos viendo en algún otro proyecto. Así es. Muchas gracias, Cristian. Estoy con Cristian Gutiérrez, gerente comercial de Inmobiliario Urbaniza, conociendo otro proyecto más de la inmobiliaria, Ciruelos de Wynn. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Vanessa. Muy bien, gracias. Cristian, estamos ahora en Ciruelos de Wynn. ¿Dónde está ubicado el proyecto y cómo llegamos? Estamos ubicados en calle Maipú 898, esquina O'Higgins, a muy pocas cuadras del centro de Wynn. La mejor forma de llegar, si es que uno viene de Santiago, es por la autopista central, salida a Wynn, uno toma Condel y esa calle llega directo hasta O'Higgins. Fantástico. ¿Cuáles son las principales características del proyecto? Bueno, Vanessa, al igual que muchos de nuestros proyectos, una de las principales características de Ciruelos de Wynn es que estamos muy cerca del centro de Wynn, con todos los servicios que éste nos puede prestar, como comercio, supermercados, bancos, servicios, pero a la vez estamos insertos en un entorno tranquilo, de mucha naturaleza, muy de aire limpio, así que eso es una de nuestras principales ventajas. Es una característica muy buena en estos tiempos. Así es. ¿Cuáles son las características de las casas en Ciruelos? Ciruelos de Wynn tiene tres tipos de casas. Importante es destacar que son todas aisladas. Hay casas de uno y dos pisos. La casa más grande tiene 75 metros construidos, con tres dormitorios, dos baños y una sala de estar. Después le sigue el tamaño la casa de 65 metros cuadrados, que son tres dormitorios y dos baños. Y la más chica, que es de un piso, son 56 metros cuadrados, con tres dormitorios y un baño. ¿De cuartas etapas consta Ciruelos de Wynn? Bueno, Vanessa, actualmente estamos vendiendo la cuarta etapa de Ciruelos de Wynn. Esta etapa tiene fecha de entrega para el primer semestre del año 2017. ¿Y algún sistema de pago atractivo para nuestros amigos del tren inmobiliario? Así es. Todos nuestros proyectos Urbaniza cuentan con la modalidad de pago con tarjeta de crédito. Por lo tanto, nuestros clientes pueden pagar en cuotas contado hasta la fecha de escrituración. Y además, si les queda algún saldo a la fecha de escrituración, también pueden pagar con todas las cuotas que el banco les permita para completar el pie. O sea, buenísima oportunidad. Así es. Cuéntame, Cristian, ¿en qué página web los podemos visitar? En nuestra página web, donde está nuestro proyecto Ciruelos de Wynn y todos nuestros otros proyectos, es www.urbaniza.cl. Así es. Entonces, amigos, y mejora de la oportunidad, los esperamos en Ciruelos de Wynn. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, Vanessa, por venir. Amigos del Tren, estoy con Cristian Gutiérrez, gerente comercial de Inmobiliaria Urbaniza, que nos va a contar de este maravilloso lugar, ¿o no, Cristian? Cumbre de Wynn. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. Bien, gracias. Aquí estamos en Cumbre de Wynn, muy contentos de recibirlos. Fantástico. Cristian, cuéntame, ¿cómo llegamos a Cumbre de Wynn? Estamos ubicados en Camino Wynn, Alto Jagüel, número 1033. La mejor forma de llegar, si uno viene de Santiago, es a través de la autopista central, salida Wynn, o también por el acceso sur de Santiago, tomando el Camino Wynn, Alto Jagüel. Y si uno viene a pie, también puede llegar por el metro Tren, estación Wynn. Fantástico. Cuéntame, ¿cuáles son las principales ventajas de vivir acá en Cumbre de Wynn? Bueno, Vanessa, te puedo comentar que una de nuestras principales ventajas es nuestra ubicación privilegiada. Estamos muy cerca del centro de Wynn con todos los servicios que este nos puede prestar, pero a la vez estamos en un entorno tranquilo, campestre, de mucha naturaleza, lo que es muy beneficioso para nuestros compradores. ¿Cuáles son las características de las casas acá? Tienen entre tres y cuatro dormitorios, algunos modelos de casa tienen escritorio, otros también tienen cocina con comedor de diario. ¿Y las terminaciones? Bueno, las terminaciones son de muy buen nivel, la cocina es completamente amoglada, los pisos son de cerámica, el living comedor, cocina y baños, los dormitorios son con piso alfombra, con alfombra bucle y todos los dormitorios contemplan clóset. Fantástico. ¿Te parece que hablemos de las etapas? Claro, actualmente estamos vendiendo la sexta etapa, nos quedan poquitas casas para entrega inmediata, pero al mismo tiempo estamos vendiendo la séptima etapa y esta etapa, la fecha de entrega es para abril de este año, es decir, en pocos meses más. Fantástico. ¿Hay algún sistema de pago, alguna promoción para nuestros amigos del tren? Claro, Vanessa, en todos nuestros proyectos Urbaniza, estamos recibiendo para pagar el pie, por ejemplo, tarjetas de crédito, es decir, nuestros clientes pueden pagar el pie de la casa en todas las cuotas que ellos quieran o que su banco les permita. En nuestra página web, donde pueden visitar Cumples de Wynn, el proyecto que estamos hoy día actualmente, es www.urbaniza.cl y en nuestra página también pueden visitar el resto de nuestros otros proyectos. Fantástico, Cristiano, o sea, la invitación ya está hecha, amigos del tren, no les queda más que venir a visitar Cumples de Wynn, un excelente lugar para vivir. Muchas gracias, Cristiano. Gracias a ti, Vanessa, por venir. Ya, Cristiano, estamos en otro proyecto, Umbrales de Wynn, me gustaría que nos contaras a mí y a nuestros amigos, cómo llegamos al proyecto y cuáles son las principales características. Claro, Vanessa, podemos llegar a través de la autopista central, salida a Wynn, se puede tomar la calle Condel, hasta O'Higgins y ahí el camino a Wynn-Maipo, hasta nuestro proyecto. ¿Cuáles son las principales ventajas de Umbrales de Wynn? Bueno, una de nuestras principales ventajas es que estamos en una ubicación privilegiada, estamos en un entorno tranquilo, campestre, relajado, de mucha naturaleza, esto es todo un ambiente natural y campestre, pero al mismo tiempo estamos muy cerca del centro de Wynn. Me gustaría que me contaras Cristian las características de las casas en umbrales. Claro, Umbrales de Wynn contempla dos tipos de casas, la más grande es de 59 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños y la más chica es de 52 metros cuadrados, dos dormitorios, dos baños y esta incorpora la logia dentro de la casa. Fantástico, hablemos de las terminaciones, ¿te parece? Claro, las terminaciones son de muy buen nivel, la cocina es completamente amobulada, el piso del living comedor, cocina y baño es de cerámica, los dormitorios están alfombrados con alfombra bucle y todos los dormitorios contemplan también closets. Fantástico, ¿cuántas etapas tiene Umbrales de Wynn? Actualmente estamos vendiendo la segunda etapa, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos con el resultado de nuestro proyecto y esta etapa tiene fecha de entrega para abril de este año. Fantástico, ¿y sistema de pago? Hemos implementado un sistema muy bueno que nos ha dado muy buenos resultados que es pago del pie a través de tarjeta de crédito. Nuestros clientes pueden escoger la modalidad de pagar el pie a través de tarjetas de crédito, ya sea en cuotas contadas hasta la fecha de escrituración o en todas las cuotas que ellos quieran también o que su banco les permita. Buenísimo, Cristian, cuéntame, ¿dónde podemos tener más información de Umbrales y de todos los proyectos del inmobiliario? Claro, podemos obtener mucha más información de nuestros proyectos en nuestra página web que es www.urbaniza.cl Fantástico, muchas gracias Cristian. Gracias a ustedes Vanessa por venir. mis queridos amigos del tren y hemos llegado hasta el final de nuestro programa por el día de hoy. Agradeciendo por supuesto a nuestros auspiciadores, yo los invito a ustedes a que se suscriban a nuestro canal Tren Inmobiliario en YouTube. Soy Vanessa Noé y hasta acá llegó el Tren Inmobiliario. Vanessa Noé se viste en BCBG Max Asria. ¡Suscríbete al canal Tren Inmobiliario! Gracias por ver el video.